Es la historia de un grupo de mujeres que inician una andadura en el municipio en favor de las políticas igualitarias, hace 15 años. O sea que, claro, es una exposición muy especial, porque es toda la historia, desde hace 15 años hasta ahora, que yo me tocó en el inicio verlo y ahora me toca un poco despedir a este foro, que bueno, están ahí, o sea, han hecho una esta de despedida, pero yo las tengo ahí, conmigo. Y bueno, pues es el trabajo, el trabajo que han realizado durante 15 años en este municipio en favor de las políticas de igualdad. Hemos visto, de hecho, un montón de reuniones, de actividades, ¿no? Sí, ha sido toda la andadura de ellas. Ellas empiezan en el bicentenario de ese estado y después, bueno, mantenemos contactos y, bueno, ellas iban un poco de manera independiente, pero siempre al lado de las políticas que íbamos haciendo a nivel municipal. Entonces, era muy importante que ellas también estuvieran ahí, porque ellas también nos ayudaban y nos forzaban a que nosotros en la andadura fuéramos a un ritmo. Entonces, yo siempre digo que hemos estado en estos 15 años de manera paralela, juntas, de la mano, ellas por un lado, nosotras por otro, pero siempre unidas. Nati, cuéntanos, 15 años estamos diciendo que están plasmados aquí, en esta sala de… Bueno, más, más. Más de 15, porque realmente 15 fueron como foro. Pero es que fue tan importante el hecho de que se celebrase el bicentenario sacando la calle a la presencia de la mujer, porque fue precioso. Unas carpas, todas las actuaciones. Hoy no vemos a la gente del grupo de teatro, pero dos coros, el grupo de teatro, una poetisa local. Ese fue realmente el germen de lo que luego, según las… Ya nosotras estábamos trabajando con las concejalías, las concejalías de la mujer, y en un momento dijimos esto, vamos a darle forma, y qué mejor que un foro amplio, plural, incluso en aquellos primeros tiempos participaban las concejalas que podían y querían venir. Es decir, queríamos que fuera un altavoz público del trabajo de las mujeres en pro de la igualdad. Siempre también, incluso, ya en el… Hacemos referencia, hicimos allí una mesa redonda, donde también queríamos recoger que otras mujeres antes, que fue la Asociación Concepción Arenal, y en tiempos mucho más duros y peligrosos, ese fue, diríamos que el despertar colectivo del trabajo que podían hacer las mujeres, peleando por sus propios derechos, teniendo claro qué es a lo que tenían derecho y que se les negaba por sistema. Y entonces, haciendo referencia siempre también, y teniendo como recuerdo a la concepción arenal, todo lo que se hizo a partir de los actos del Bicentenario fue rodado. O sea, nos salió fácil porque ya estábamos en aquella de buscar la igualdad. Es más, una igualdad que iba más allá de las asociaciones que conocíamos, los de aquí, los de la danza, el teatro, porque si vemos las fotos que a mí me parecían siempre muy ilustrativas, había ya, teníamos un número muy grande de mujeres migradas, cada una de un sitio. De manera que esas ferias de salir al casco a poner cada una lo que hacíamos, fueron enriquecedoras absolutamente para tener conciencia de que Sestau tenía otra cara. La cara de la mujer en Sestau era múltiple, están todas. Entonces, ya formando parte del foro y con una… Hasta entonces, está aquí nuestra compañera Miren, que había sido técnica, pero siempre de manera temporal, nada fijo. El foro reclamó, el foro, por medio, además, de la compañera Bildu, exigió que hubiera una técnica oficialmente, sí. Y entonces vino Begoña Zugadi, que fue un revulsivo, porque nos supo hacernos trabajar todavía más ordenadamente en materias de igualdad. Y entonces hay cantidad de actividades que luego han ido decayendo. Han ido decayendo a medida de que, bueno, pues no cabe duda que muchas cosas somos las personas las que le damos el cariz, tenemos creatividad, tenemos relaciones. Y cuando marchó Begoña, ya la situación se fue un poquito, fue decayendo, fue decayendo de manera que la riqueza que había tenido el foro, ya no la veíamos, no nos veíamos a nosotras mismas ricas para llevarlo a cabo. Y entonces dijimos que es mejor acabar dignamente una época de trabajo y plantearlo siempre como no cerramos la puerta, que vuelva a haber otra época de trabajo con nueva sangre, nuevas ideas. ¿Cuántas personas empezasteis al principio en ese foro, Nati? Pues yo no me acuerdo, estábamos igual 12 o 13 o más unos días, según quién podía ir. Íbamos hasta dos o tres por cada asociación. La pandemia fue también un corte drástico, porque luego tuvimos que empezar y solo podía ir una de cada asociación. Hay que vivir con el tiempo para ver que alguna piedra ha habido más que otra y que todo ha influido. Lo único que simplemente ahora hemos dicho, acabemos un trabajo bien hecho, estemos orgullosas de ello y en cualquier otro momento y con nueva creatividad, nueva sangre joven, pues se puede volver a intentar. Esa ilusión no hay que perderla nunca, porque el trabajo en pro de la igualdad no se acaba nunca. Y encima, hoy mira lo que estamos celebrando, el día en favor del LGTBI. Entonces, eso también es buscar la igualdad de derechos para todas las personas. Oye, Noa, dice que hasta aquí, Jolín, anda que no han hecho trabajo, ¿no? Hasta aquí y mucho, mucho que han hecho y mucho que les tiene que agradecer el ayuntamiento por estos 15 años de trayectoria, aunque como bien ha dicho Nati, incluso son más, porque ya había un movimiento anterior que ya se estaban movilizando. Y bueno, pues hacer un poquito hincapié en lo que han explicado tanto Nati como Flori, ¿no? Es un movimiento que ha estado presente ahí, que siempre hemos ido de la mano y que han pasado por ellas muchas personas y muchos colectivos. Eso es lo enriquecedor del foro, ¿no? Que está compuesto no solamente por un movimiento concreto, sino que al revés, se está sumando colectivos muy distintos y de características diferentes que todos van en lucha del pro de la mujer y de la igualdad y de que la mujer esté ahí presente, que no tengamos ese techo de cristal, que no tengamos esas barreras, que no salgamos con miedo a la calle y es esa lucha la que mantuvieron desde un principio. Entonces, pues poco más que agradecerles muchísimo de corazón. Ya lo hicimos en un contexto más interno y más nuestro, que estuvimos muy agradables, ¿verdad? Y estuvimos muy bien y se lo agradecimos, pues eso, de todo corazón. Y aquí ahora, pues estamos en esta exposición, ¿no? Donde se ve toda la trayectoria de estos 15 años, todos los trabajos que se han hecho y que han estado ellas detrás de todo esto. Y, bueno, pues eso, me quedo con la frase que ha dicho Nati, que me parece que es, vamos, fenomenal y lo simplifica todo. Sestau es un municipio igualitario, compuesto por muchas mujeres y plural. Tenemos secretaria de hojita, no tenemos colectivos de inmigrantes, tenemos los partidos políticos, o sea, todos los colectivos que están integrando en Sestau están representados en el foro. A ver, Nati, cuéntanos, aquí estamos viendo exposición, aquí hay que decir, la Escuela de Música de Sestau, del... 24 de junio, que fue el día del montaje, el 25 día de cortesía, y hasta el 19 de julio del 2024, siendo los horarios un poquito los que se exponen allí, todos los días, mañana, por la mañana y por la tarde. Y un sábado, habitualmente, en todas las exposiciones, hay un sábado que corresponde que ese sábado esté abierto también al público, y en este caso es el 6 de julio, de 10 a 2. Invitamos a todos los estabarras y al que quiera venir de fuera también, ¿no? Al que quiera venir de muchos sitios, porque, mira, nosotras ya, siendo en una de las exposiciones, es el que la técnica tenga también contactos con unos sitios y otros, es positivísimo. Y Begoña tenía contacto directo con Marienea, que Marienea es un ejemplo de un trabajo exhaustivo en pro de la mujer, y entonces de allí vino una exposición. Quiero decir con eso que esto trasciende ese estado. Es para cualquiera que quiera ver lo que las mujeres de ese estado somos capaces de hacer y por qué estamos tan empoderadas hoy en día en la calle, de cualquier edad. Las mujeres de ese estado estamos empoderadísimas. Es un ejemplo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Ejemplos aquí. Sí, sí, sí. Es que además se ve que no hay, no hay, no sé, no hay nada prohibido para las mujeres de ese estado que ellas sientan que está prohibido. La seguridad es cuestión a tener siempre presente, pero todo eso tiene como aquel árbol unas raíces y esas raíces es la labor de las asociaciones desde Concepción Arenal hasta ahora las que estamos y que cada una seguimos haciendo nuestra tarea. Las raíces muy arraigadas, nunca mejor dicho, ¿no? Totalmente. Y eso que tenemos roca debajo, ¿eh? Ah, bueno. Pero fíjate si son fuertes las raíces que llegan... Que traspasan la roca. Así es. Y sí. Y sí. Y sí.